que explica perfectamente lo que es la dilexia, así que pongamos atención. A ver. Hoy quiero hablarles de Mavia. Ella es mi hermana mayor. Yo sé que para ustedes es la psicóloga, la licenciada Mavia. Pero para mí significa mi hermana mayor, quien me vio nacer, quien me sigue haciendo sentir como una hermana pequeña, porque sigue apoyándome en los momentos más difíciles, en los momentos donde más necesito un abrazo, está ahí para recordarme que la familia es lo más importante. ¿Qué les puedo decir yo de ella? La admiro por tenaz, por inteligente, porque siempre, siempre está en constante progreso para ser una mejor persona. Gracias, Mavia, porque hoy puedo decir que todas necesitamos una hermana mayor para tener una mejor y más linda maternidad. Gracias por siempre cuidar a mis hijos con tanto amor como si fuera yo. Y con Catalina, por estar desde el momento en que nació, por tu apoyo, por el amor con la que la ves. Por eso sería un gran honor para mí que fueras y aceptaras ser la madrina de bautizo de Catalina. Yo estaba preocupada porque decía, ¿quién va a ser la madrina? ¿Cuándo se va a bautizar? Estaba preocupada por eso. ¿Y cuál es la respuesta de Mavia? ¿Aceptas? Claro, claro. Es una belleza. Digo, mis sobrinos, obviamente, siempre también yo quise ser mamá y mis sobrinos son una extensión. Y obviamente somos muy apapachados, a veces así, en la familia. Pues, a Catalina. A ver, de Catalina con mucho cariño. Y la verdad es que la maternidad ha sido más sencilla porque está mi hermana en mi vida. ¡Madrina! ¡Mavia será la madrina! Y decimos todos, ¡bolo madrina! ¡Bolo madrina! Todos al frente, vente. Eso, eso, todos al frente, todos al frente para el bolo. Ve ahí está la madrina. Al frente, al frente, al frente. ¡Esto es el bolo madrina! ¡Bolo madrina! ¡Bolo madrina! ¡Muchos, muchos! ¡Acá, acá, acá! ¡Ya me sacó uno! ¡Acá, acá! ¡Acá, acá! ¡Esta es la visión! ¡Bolo madrina! ¡Qué hermoso momento, señoras, señores! Aquí nos quedamos recibiendo el bolo. ¡Mavia y Jazmín, hermanas! Y ahora, madrina de la pequeña Catalina. Con este hermoso momento, vamos a una pausa y regresamos con el mate. ¡Viva la B!